¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Conquistando más corazones! Hermoso pueblo aquí estoy, de vuelta en tus callecitas Lindo pueblo aquí estoy, añoraba tus paisajes Fue muy duro el tiempo, de partir seres queridos Pero estamos venciendo, por fin nos reencontraremos Hermoso pueblo aquí estoy, de vuelta en tus callecitas Lindo pueblo aquí estoy, añoraba tus paisajes Fue muy duro el tiempo, de partir seres queridos Pero estamos venciendo, por fin nos reencontraremos Salud, salud, de tiempo querido amigo Salud, salud, brindaremos por la vida Baila, 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 goza, goza, goza ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Serpentina! ¡Alcos! ¡Clobos con agua! Y vamos con esa Chichita Hermoso pueblo aquí estoy, de vuelta en tus callecitas Lindo pueblo aquí estoy, añoraba tus paisajes Fue muy duro el tiempo, ver partir seres queridos Pero estamos venciendo, por fin nos reencontraremos Hermoso pueblo aquí estoy, de vuelta en tus calles y pitas Lindo pueblo aquí estoy, añoraba tus paisajes Fue muy duro el tiempo, ver partir seres queridos Pero estamos venciendo, por fin nos reencontraremos Salud, salud, re tiempo querido amigo Salud, salud, brindaremos por la vida ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! Fermín Llerena y la señora Rosita Siembra por Salamanca ¡Vamos Lucas Lázaro! Mañana por la mañana, ya me voy pueblo amado Tal vez algún día vuelva, y si no te llevaré en mi pecho ¡Vamos Víctor Raúl Medina! ¡La familia Flores Pachao! ¡Vamos Padrino Madorgo y Cochea por Cusco! ¡Viva la vida! ¡Señora Maribel por Cicuani! ¡Y salud con la rica Chulla! ¡Arriba! ¡Échale, échale, échale! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! De vuelta en tus callecitas Lindo pueblo, aquí estoy Añoraba tus paisajes Fue muy duro el tiempo De partir seres queridos ¡Suscríbete!